¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá, la golondrina que de aquí se va! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá! ¡A dónde irá, que no te invadigá!